... ...de esta actuación que ya se ha iniciado concretamente del mes de abril... ...que se viene ya ejecutando en fase previa de trabajos preparatorios... ...para poder ejecutarla completamente... ...es ni más ni menos que impermeabilizar... ...que proteger esa margen izquierda del pantano... ...con una longitud en torno a los 640 metros... ...hablamos de más de medio kilómetro por lo tanto de protección... ...pues para evitar eso, filtraciones y por lo tanto para garantizar... ...la mayor eficiencia del pantano en cuanto al control... ...y al embalse de la propia agua, es decir, que no se produzcan... ...esas filtraciones que se venían produciendo... ...como consecuencia del paso del tiempo... ...y por lo tanto también garantizar ese mejor aprovechamiento... ...del agua que embalsaba... ...pero también a la misma vez lo que pretende es evitar ese deterioro... ...y ese daño, esa erosión que se produce... ...como consecuencia de la cual puede llegar incluso a colapsar... ...que era de los terraplenes que hay alrededor... ...y perjudicar también la contención que se produce del agua". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!